Por un breve periodo de tiempo la reina Sofía fue la gran estrella del mundo de Disney durante su juventud y esa felicidad sin duda le podría originar alguna sonrisa nostálgica al recordar sus años dorados de soltería, cuando ni siquiera se imaginaba una vida como mujer casada. La revista Vanity Fair recientemente publicó una anécdota sobre la madre del rey Felipe que muchos desconocían hasta la fecha y es que el 23 de noviembre de 1958 acompañó a su madre, Federica de Hanover, a una visita oficial en los Estados Unidos en la que se convirtió en toda una celebridad. La joven princesa Elena de 20 años visitó las instalaciones de Disneyland ubicadas en Annaheim, en donde se convirtió en una de las más grandes personalidades que jamás hayan visitado el lugar. Mientras que su madre mantenía reuniones con el gobierno de los Estados Unidos ante su interés por la energía nuclear, su hija recorría las calles y se iba de compras. Indudablemente recordaría esa etapa en la que se vislumbraba todavía muy lejana la figura del rey Juan Carlos, quien todavía para esas fechas esperaba pacientemente su turno detrás de Franco. Los Angeles Times reportaba que la reina de España disfrutó de su experiencia y no lo pensaba dos veces para soltar su sonrisa. A pesar de que siempre intentó mantener el decoro durante su visita, lo único que le faltó a la reina Sofía en ese viaje fue conocer a Waldy Nessie, quien no estaba disponible para esa ocasión. Sin embargo la prensa estadounidense estuvo siguiéndole los pasos desde el momento de su llegada hasta su partida. Desde que se casó con el emérito realizó diversas visitas a la nación norteamericana, pero ninguna tuvo el significado que representó ese parque de diversiones.